de ficción diaria, telecomedia. Agustina Cherry, Mis Amigos de Siempre, el 13. Calu Rivero, Mis Amigos de Siempre, el 13. Eleonora Wexler, Los Vecinos en Guerra, Telefe. Soledad Silveira, Mis Amigos de Siempre, el 13. Natalia Oreiro, Solamente Vos, el 13. Ay, momento especial de la noche. Ay, Dios mío, qué suspenso. El Martín Pierro, como mejor actriz protagónica de ficción diaria, telecomedia, es para... Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es actriz, cantante, diseñadora, empresaria y modelo uruguaya, que vive en nuestro país desde 1993. Protagonizó exitosas telenovelas a nivel nacional e internacional. Está hermosa. Entrega por Aptra, Jorge Capodistrias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Qué buen regalo de cumpleaños. Muchas gracias, Aptra. Bueno, guau. Cuánta gente que quiero, cuánta gente que me ha ayudado a tener este premio. Actuar es un trabajo colectivo. Un actor egoísta es aquel que solamente se preocupa por su letra, por su papel, que no siente que no es solidario con un todo. Yo creo que los actores tenemos que estar atentos a todos, a todos los rubros, apoyarnos, acompañarnos, aprender, crecer y sobre todo disfrutar. Por eso, mi enorme agradecimiento a todos los que me ayudaron a componer a Aurora. Son muchísimas personas. Yo no sé si la gente en su casa sabe que son más de 100. Los autores, los productores, los directores, todos los directores. Los apuntadores, que se saben todos los personajes. Vestuario, maquillaje, peinado, arte, continuidad. Los cámaras, los asistentes de cámaras, sonido, asistentes de sonido, luz. Todo a producción, música, edición, producción. ¿Lo dije? Sí, lo dije. Bueno, muchísima gente. Y por supuesto, todos mis colegas actores, que día a día uno crece y se apoya. Somos muchos los actores que participamos. Yo la verdad que quiero destacar a todos los niños que participaron de Solamente Vos, a Joaquín. A Lola, a Ángela, a todas sus familias que estuvieron allí presentes. Fueron sus primeros pasos. Ojalá podamos los mayores colaborar para que ustedes sigan eligiendo esta carrera. Anita Piquio, te amo. Juan Minujín, te admiro. Arturo. Bueno, todos. Lali, China, un montón. La verdad, me estoy olvidando de la mayoría. Quiero compartirlo con todos mis amigos que están felices por mí, que me quieren, con mi familia, que me apoyó en un año muy difícil porque ser mamá y trabajar es complicado. Y este año se cumplen 20 años de estar en la Argentina. Y yo realmente le quiero agradecer a este país por la bienvenida que siempre me dio. Y se lo dedico al público que me acompañó y el día de hoy me siga apoyando. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.